Crinolina o miriñaque Esta es la absurda moda que causó el deceso de miles de mujeres en el siglo XIX. Resulta que por esa época, las mujeres creían que era una suerte haberse librado cientos y cientos de capas insoportables en aguas almitonadas, porque el último grito de la moda era usar algo llamado crinolina, miriñaque o armador, que era un armazón con forma de falda amplia que se usaba debajo de la ropa pues era aparentemente más cómoda y más efectiva. Sin embargo, había un problema en esa tendencia, y era que con ellas las mujeres no podían medir bien las distancias. Así que más veces de las que pudieran contar, desafortunadas terminaban prendidas en llamas después de acercarse demasiado a la chimenea sin darse cuenta. Para empeorar, las crinolinas eran bañadas en químicos inflamables para darles el volumen por el que eran famosas. Entonces, con tan solo una chispa, era imposible detener el fuego.